... ...sobre Real Garcilaso, Eduardo, Persi, los comentarios son suyos. Sí, muy poca ambición, Eduardo, muy poca ambición del equipo de Garcilaso. Correcto, y vino acá a especular, es cierto, la primera etapa controló el partido, pero ¿qué sucede cuando un equipo ofrece poco en la parte ofensiva? Que jueguen cerca de tu área, que esté el equipo contrario, jugando sobre tu terreno, y ahí es donde se cometen las fallas, porque vienen justamente los goles por situaciones más de fallas del equipo de Garcilaso que por, digamos, eficiencia en la parte ofensiva del equipo de municipal, que si bien es cierto, se puso en ventaja, el mérito también es que supo aprovechar esas fallas. Claro, lo que pasa es que en el entretiempo lo decíamos, cuando nos informan a los compañeros ahí en la parte baja, que no había cambios, lo que decíamos era no se necesitan cambios de hombres, se necesita un cambio de actitud, y es lo que hace el municipal, sale a tomar lo que había hecho en la primera etapa, es decir, la iniciativa, porque se ve sorprendido por un Garcilaso que lejos de tirarse atrás trata de ponerse adelante en el marcador, pero no cuentan, y esto es parte del fútbol, con esa salida errada de parte de su jugador más pensante que es Ramúa. Cuando intenta girar, Guardera lo sorprende, abre sobre la derecha y viene un pase de gol, que es lo que capitaliza Faseta Rosario. Después, cuando tratan de reinsertarse en el partido, de meterse en el partido para buscar el empate, se encuentran con un nuevo error, muy marcado de parte de Landauri, que quiere jugar con Morales, le queda corto. Corta, le queda la verdad. Y a esto voy yo, a esa agresividad para ir a recuperar y aprovechar al máximo el error del rival, Perci. Que fue el mérito del municipal. Que es lo que hace Rabanal y que es lo que, lógico, meritúa el 2 a 0 del municipal. Claro, y que está justificado porque el municipal buscó en todo momento el partido, ya cuando vienen estos dos goles, hacen los cambios, replantea el equipo de Garcilaso, pero no le alcanza, no le alcanza porque el municipal ahí encuentra los espacios y pasa a tener dominio del partido. Inclusive, pudo haber anotado un volumán con este tiro libre de la bandeira que le sale un poco desviado. Sí, al punto que está municipal.